¿Timón? ¿Qué tienes en contra del concepto de tener un buen sueño, eh? Es que yo... tuve una pesadilla. Oh, entonces... Yo no fui. Junior tuvo pesadillas. No. ¿Por qué no duermes aquí con nosotros? Mi pumba es su pumba. ¡Claro que sí! Buenas noches. Duerme bien. ¡Que aparezcan pulgas en tus sueños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!